¡Ay, humildemente! Kareli Ruiz presume el interior de su lujosa casa en Monterrey. La popular modelo regiomontana de la Plataforma Azul, Kareli Ruiz, continúa siendo una de las creadoras de contenido más populares del momento y es que gracias a su debut en el popular Plataforma Azul, Ruiz se ha dado a conocer no solo a nivel nacional, también internacionalmente. Si bien, la vida de Kareli es un principio no fue fácil, ya que como la gran mayoría en México, la influencia provenía de una familia humilde, pues en palabras de la propia Kareli, antes de alcanzar la fama, ésta se dedicaba a vender dulces en la calle, por lo que su estilo de vida era totalmente lo contrario al que goza ahora. Asimismo, Ruiz reveló que antes de dedicarse al modelaje, llegó a estudiar enfermería. Sin embargo, dejó la carrera y comenzó a probar suerte en las redes sociales, especialmente en la plataforma que ya todos conocemos, por lo que con algunos arreglitos estéticos, la chica de 22 años comenzó a ganarse los regalos que la fama trae consigo. Actualmente, Kareli Ruiz es una de las modelos mejor pagadas, ya que se estima que mensualmente la creadora de contenidos percibe más de 3 millones de pesos mexicanos y solo si se habla de la Plataforma Azul. Y eso no es todo, porque también de sus redes sociales, eventos a los que participa, entre otras cosas, por lo que claramente el estilo de vida de la región montana dio un giro drásticamente. Y gracias a estos ingresos es que se ha podido hacer un patrimonio como la lujosa casa que se compró en Monterrey, Nuevo León, la cual presumió a sus millones de seguidores. Fue a través de la cuenta oficial de TikTok donde Kareli difundió un video para mostrar a sus fanáticos el interior de su lujoso hogar, el cual explicó que está diseñado a su gusto. El clip muestra que la casa de Ruiz cuenta con una sala de cine conformada por una habitación condicionada con varios sillones, además de una alacena y una pantalla que solo utilizará para ver películas. En la planta baja de la casa se encuentra al exterior una alberca y una pequeña fuente, área donde la modelo colocó una pequeña sala al aire libre y una mesa para descansar. La influencer señaló que pese a que su terraza aún no está terminada, pues con mínimos detalles los faltantes para que pueda comenzar a usarla tiene un sofá y pasto sintético. El inmueble cuenta con un baño de visitas que va decorado conforme al estilo de toda la casa pero con detalles en color café. La recámara de la famosa está completamente alfombrada por lo que explicó que no deja que sus visitas se entren a él con zapatos. El cuarto está decorado con tonos color crema, rosa y detalles dorados, ahí dentro tiene un baño personal, dos tocadores y su closet. Cabe destacar que en marzo de este año Karen y Ruiz dio la felicidad de haber adquirido su casa, lo que llamó la atención fue que destacó que se ha ganado lo que tiene de puro andar en chones. Ya tengo mi propia casa de puro andar en tan... y con alberca para encuer... Escribió la modelo. ¿Cómo ven comades? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM.